Buenas tardes, feliz año nuevo para todos, porque vos te bendices. ¿Qué querés? No te esperaba, no te perdonaba la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba el que parás, y hoy te honrarás con tu presencia la miseria de esta tristeza, la sorpresa me devuelvo a poder imaginar, perdoná, perdoná no me di cuenta, casi ni te toman, si querés me darte los datos es una pretensión, como tengo por ofrecerte ya lo resto no hay que dar, si es muy largo no hay que dar, pa' pagar mi detecor. Y vos estoy seguro, que habrás mucha más buena, y que tengas vergüenza de jugar y de morir, y ahora andas por pegándole alambre y a la pena, tu vida noche y día, serán solo por ti, y alegra que hagas fuerte, pero no me tomo medio, con ese dominito, que yo te regalé, tu lujo de llorarme, mi vida noche y día, volviendo como ayer. que tenés, te vas a llorar, no me pongas en ese modo, si no vas a consolarme con tenerme con pasión, no fue solo por tu culpa, que por mi corazón. Es que entonces yo quería un otario corazón, que decís, que te cariéramos, por el mundo de promesas, que volvés a arrepentir, a que gris que me comprendés, que querés si se acaban, que niño que lo crezco, que hoy querés de recompensar, lo que vos me decís. Y vos estoy seguro, que habrás echado vuelo, de que te digo la fuerza, de volver a morir, ya no habrás fuerte, a tolerar la pena, ver tu vida noche y día, serás profetida de mi vida, gran alegre que me ha vuelto, me pongas en un canto, con ese de mi vida, que yo te regalé, tu lujo, tus alasas, me hubiera dicho nada, que no me pongas en un canto, que bien que me ha guardado, por bien como ayer. ¡Gracias!